Este fue el último adiós para Pedro Rivera García, el joven de 23 años y uno de los siete salvadoreños que murieron en un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en Chihuahua el pasado 27 de marzo. En el municipio de Nueva Trinidad, su pueblo natal, familiares y amigos recordaron al joven que fue parte del ejército del Salvador hasta octubre de 2022 cuando pidió la baja. Su madre María García contó que Rivera, quien murió por la inhalación de gases, quiso un mejor futuro en el país norteamericano. Dijo que iba a trabajar unos días en México y que después de estar en México se iba a ir para Estados Unidos. Asimismo la mujer pidió justicia y respeto por los migrantes. Que se respete la dignidad de los migrantes. La noche del 27 de marzo, un incendio en el centro del Instituto Nacional de Migración, en la frontera de México con Estados Unidos, mató a 40 migrantes, entre ellos seis hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano. Incidente que el gobierno del presidente Nayib Bukele califica de ser un crimen de estado.